Hola, me llamo Diego, soy de Rosario, pertenezco a la Legión de María hace 5 años ahí y mi presidio se llama Arca de la Alianza, soy el único joven que está en ese presidio porque son todas mujeres grandes y bueno vengo a compartir acá en este encuentro, el cuarto encuentro de jóvenes de Legión y la verdad que Jujuy nos recibió con tanto amor y alegría y bueno nos estamos preparando para el 2020 y 2021 que hace la gran fiesta de Legión de María, como me invitaron y me invitaron una señora, yo empecé a ir a la misa y bueno me dijo te invitamos a la Legión de María, entonces yo me fui del primer encuentro y bueno desde ahí empecé Legión de María y hasta ahora no lo dejo. Lo que más estoy rezando es que se agregue más jóvenes, como allá en Rosario tenemos muchos jóvenes y no vienen a estos encuentros, por eso hay que rezar mucho para que se acerque más a un encuentro. Lo que recomiendo es Legión de la Legión y que es un lugar donde las personas van a encontrar tranquilidad, hagan acompañamiento, también van a encontrar María, cuando van a encontrar María vas a encontrar Jesús y recomiendo sobre todo el Santo Rosario y bueno, ser Legión de la Legión es el grupo más hermoso que hay en la iglesia porque está dedicado a participar en todo, a visitar a los enfermos, visitar casa de familia y eso le hace muy bien a una persona, por eso recomiendo que la persona que se siente solo o dice no, para que no pase nada, bueno les recomiendo que estén en Legión de María, que ahí van a ver la realidad y se van a sentir bien porque van a poder ayudar a otros hermanos que necesitan mucho más que a lo mejor nosotros, sobre todo, sobre todo en la palabra de Dios, en amar a Dios, sobre todo la cosa y bueno, a la Virgen María. Bueno, yo también quiero aclarar algo, es muy hermoso que me pasó, era hace poquito hice una peregrinación de San Nicolás a Brochero y llevé un Santo Rosario, en donde dice 640 Santo Rosario, el Rosario pertenecía a Legión de María y bueno, para mí es un orgullo que ese Rosario esté allá en Brochero y más orgullo es porque está, es de Legión de María y con eso representa a cada legionario que estamos, por eso quiero compartir esta alegría de los 640 Santo Rosario y bueno, y ponerle una oración a todos, a todos los hermanos que siempre fundaron a Legión de María y que se sumen porque los jóvenes son los futuros de los presidios, porque si no hay jóvenes se va a disminuir Legión de María y Legión de María es muy importante para mi vida y creo que para todos los jóvenes. Hola, soy Gastón Gutiérrez, soy de Jujuy Capital, soy uno encargado del Presidio Virgen Niña, de la Curia María Luz de los Jóvenes, también participo en el Comité de la Regia de Jujuy Juvenil, como llegué a la Legión, que es una historia que es hermosa y hermosa. Mi abuela me lleva a mí de chico con mi hermana, me acuerdo que ese día mi hijo acompañaba, me acompañaba, yo lo acompañé, cuando me llevó, era toda gente mayor y fuimos a rezar, y yo me aburrí. Luego, después de 3 o 4 reuniones, ya comencé ahí solo, ya me comencé a gustar un poco, y a partir de los 10 años dejé, y a los 15 años, claro, me vuelven a invitar, pero yo iba porque una chica me gustaba, y bueno, intenté tanto ir, sin darme cuenta, me había enamorado también del Presidio, de los jóvenes, y a través de eso, bueno, esa chica falleció, falleció, y bueno, lo que sí me dejó es seguir con la Legión. Yo sigo porque no porque me haya dicho, sino porque para mí es algo que donde me puedo contener, siento que la Virgen me abraza cada vez que yo voy, o cada vez que yo la necesito, está para mí. Y bueno, hasta el día de hoy ya fui tesorero, vicepresidente, y bueno, recibí la noticia que voy a ser vicepresidente de Curia. Y bueno, si te recomiendo un grupo, 100% la Legión, porque no es solamente un grupo de jóvenes, es una familia, donde la familia te puede escuchar, hablar, y a través de la experiencia y los días, te vas enamorando de la Virgen. Donde sentí, la verdad, un abrazo de la familia, en el Santo Rosario, en las oraciones, y sobre todo, con los jóvenes, que siempre nos van a estar escuchándote. Y bueno, ahora estuvimos en el Encuentro Nacional acá en Jujuy, tuve la oportunidad de participar y ser uno de los organizadores. La verdad, bastante chico, estos tres días que tuvimos, experiencia hermosa, que me escuché. Y bueno, eso es lo que alienta a los jóvenes. Un mensaje para los jóvenes, sigan perseverando, no decaigan, y si decaen, aquí está el Rosario, para que te dé fuerza. Y lo veré en el 2020, corriente, y para el Centenario, Catamarca. Un beso a Jesús por María.